5 Tipos de ratas que no creerás que existen Número 5. Rata Manx. Las ratas Manx, son muy fáciles de identificar debido a que nacen sin cola o con un trozo muy pequeño. Son bastante más pequeñas que las ratas estandar y a diferencia de estas su cuerpo es más corto y redondeado. Es importante recordar, que la cola ayuda a las ratas a regular su temperatura corporal en función de la temperatura del medio, por lo que los propietarios que decidan adoptar una rata Manx, deberán estar más alerta a mantener una correcta temperatura dentro del hogar. Número 4. Rata Común. El género Rattus alberga más de 50 especies distintas de ratas, aunque en cuanto a tenencia, las más populares son sin duda la rata Parda, Rattus norvejicus, y la rata Negra, Rattus rattus, ambas consideradas como rata común y están presentes en prácticamente todo el planeta Tierra. Este tipo de ratas no han padecido ningún tipo de mutación genética, como las que mostraremos a continuación. Generalmente las encontramos de color marrón oscuro o negro, pero también pueden ser blancas. Es importante recordar que las conocidas ratas de laboratorio son en realidad ratones, generalmente de la especie Musmusculus. Número 3. Rata Egipcia. Pueden vivir hasta 3 años y llegar a pesar unos 300 gramos. Sus sentidos del olfato y del oído están muy bien desarrollados, pudiendo fácilmente reconocer a sus dueños por su aroma o por el sonido de su voz, existen ciertos factores a tomar en cuenta al momento de elegir una casa para ratas egipcias. Se trata de animalillos bastante activos que gustan de saltar, trepar y correr. Requieren de luz y de ventilación. Debido a que son roedores, el hábitat tendrá que estar hecho de materiales que puedan fácilmente repeler cualquier embate de sus dientes incisivos. Son animales omnívoros que gustan de probar sabores nuevos continuamente. Tienen una singular preferencia por las legumbres y los cereales. Número 2. Rata Dumbo. Como te puedes imaginar el nombre de Dumbo se lo pusieron a semejanza del famoso elefante de la película por sus grandes y anchas orejas. A diferencia de las ratas comunes, las ratas Dumbo tienen sus orejas más abajo y su cuerpo es mucho más corpulento. Tiene un pelo muy corto y fino y pueden ser de muy variados colores, blanco, gris, gris claro y marrón claro son los más habituales. Número 1. Rata Rex. La rata Rex es una de las ratas domésticas más grandes. Tiene el cuerpo redondeado y gordo, aunque es realmente ágil para moverse. Su pelo es muy espeso, largo, algo menos brillante que el del resto de ratas y algo áspero. Es muy abundante en todo el cuerpo excepto en el abdomen, donde tiene menos. Además, es ondulado, igual que todas, son omnívoras. Lo ideal es darle una dieta equilibrada complementada con otros alimentos, pollo hervido, frutas y verduras, queso, yogur, pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!